muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver clash team ramble de activision blizzard pero en este caso aparece solo activision bueno antes de nada deciros como siempre que si os gusta el contenido podéis darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal sonoras muy buenas un cameo ahí al space young al rollo space young lo mejor mucho de vosotros no lo habéis visto pero space young 1 fue brutal clashting ramble vale vamos a verlo de activision activision blizzard me va a hacer leerme todas las páginas odio esto tío la moda esta hora de todos los juegos que traigan lo de leerse toda esta shit que no me quiero de leer nada tío si os fijáis y peado por jugar como me voy a leer semejante mierda tío vamos a ver si conecta los servidores entiendo entiendo que deben de estar ya operativos si el juego está ya en línea o si el juego ya está a la venta la conexión me va bien todo va bien y parece que los servidores en principio van como el culo no entiendo no lo voy a cortar vale para que veáis para que veáis de hecho son unos primeros pasos impresiones tutorial pues las impresiones son por ejemplo que los servidores por ahora van como el culo es decir que lleven casi un minuto para entrar en un servidor ¿hola? sin prisa que va vengo 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 hay peado el trabajo con unas ganas de loco de jugar y de probar el juego pero no te preocupes activision no tenemos prisa no corras en tu línea de los servidores algo en mi vida esto que mierda es hermano aprende a jugar porque no me deja entrar como agente o como arroyo venga vamos a ver el tutorial madre mía aprende a jugar vale vamos a ver qué hacemos muy bien bienvenido a a crash team rumble se trata de un deporte competitivo por equipos empecemos vale cámara salto y doble salto perfecto let's go acepto ahora prueba tus ataques vale cuadrado deslizarte y golpe maravilloso me recojo algo de fruta vale y ahora tengo que depositarla ¿no? ¿en dónde? eh... ¿dónde deposito loco? las cajas no tienen fruta las cajas de portruta no tienen el triple vale ok ha renunido un montón 130 vale 130 es el máximo que puedes acumular ve al banco y hay que anotar vale hay que esperar es un tipo bueno es un tipo es el típico de zona en plan el primero que dio la barra gana para evitar que el enemigo anote empujaros fuera del banco o lánzalos por los aires ahora pasemos a las hemas salto sobre las hemas para antes empezar a capturarla ¿qué gema es loco? ¿y esto para qué sirve? parece que un jugador de enemigo ha saltado sobre unas hemas ¿vale? vale vale las gemas mías vale si capturamos las gemas es un 40% más de que miro potenciado de Wumpa de tu equipo cuando tu equipo esté potenciado aumentará la puntuación de los Wumpa ¿vale? rompe más cajas y verás cuánto crece la cantidad de Wumpa ¿vale? vale mejora mejora cuando llegue al banco se sumará a los Wumpa que haya recogido los Wumpa potencial ¿vale? tenga lo mismo 40 más 16 que son 56 los especiales por el 40% de Wumpa potenciado vale hablemos sobre los poderes con este tendrás una planta de anívoras que auxiliará a tus enemigos ¿vale? tu poder se carga mientras juegas se desempeña la función en el equipo se cargará más rápido Krasio es un atacante así que dedicate a romper cajas y conseguir puntos anotando Wumpa para que se encargue vale consigue puntos para cargar el poder vale vale pero tengo que ir a por las gemas entiendo o por donde ah no claro estaba haciendo bien ¿vale? vale ya tengo el poder ahora activa tu poder ¿vale? y ahora le echala me hace conmigo la cobertura ¿no? es un cada mapa cuenta con estaciones de reliquias únicas que podrás activar este mapa tiene una estación de reliquias del balón de playa le une 5 reliquias y depósitalas en la estación de reliquias ¿vale? vale vale solo 5 ¿cuántos tengo tío? vale la depósito en lo de las reliquias ¿vale? vale perfecto y un balón de playa wow me transformo en un balón de playa what the fuck vale ¿y qué hago? qué bueno tío antes de que se os olvide puedes marcar las ubicaciones para comunicarte con tu compañero para ir a hacer ping de toda la vida ¿qué banco? ah vale el banco de punto creo que la has cogido tranquilo ahora que se me olvida si te noquean perder a todas las wumpas y reliquias ya puedes probar una partida de verdad vale tutorial completado vamos niño vale potenciador A potenciador B esto tiene que ser bot seguro sí sí tienen que ser bot potenciador para el equipo rival potenciador para tu equipo pero tiene claro necesito habilidades tío vale la tengo ya qué bueno la planto en el equipo enemigo tengo que mirar que me muero tío el potenciador del equipo rival terminó el potenciador de tu equipo terminó mirad que lo he entregado antes pero no me da tiempo tío tengo que ir cogiendo reliquias tío cómo vamos ahora mismo bien este mapa como tal no me gusta nada tío alguien tiene que en plan defender voy a meter voy a meter voy a meter porque si no si entra ganamos ¿no? no what the fuck vale hemos ganado milagro y eso que son bot cuidado que son fucking bot si no nos llegan a reventar os lo digo ya madre mía vale ahí pase de batalla vale ahí pase de batalla ganas recompensas juego una partida como atacante vale pase de batalla vamos a verlo hay diferentes que es gratis tío vale ahora mismo solo tengo a crash a coco y a dingodil poderes esto que hacía tío que ha liado cercano vale vale mi perfil puedo elegir lo que yo quiera entiendo ¿no? vale pues esto sería todo jugar online puro y duro y partido de práctica entre una partida de mapas aleatorias privadas aprendo a jugar una partida de práctica contra vos o el competitivo entre una partida de mapas aleatorias es decir el juego no trae mucho más es simplemente puro y duro jugador contra jugador en este caso bot pase de batalla y es un juego de chill entiéndase para disfrutar para pasarlo bien para subir un poco los personajes un ramble de toda la vida así que bueno si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda bastante al canal y bueno a mi me ha molado la verdad que como un juego random aleatorio para jugar de vez en cuando está bien como juego main por ejemplo no pero para echar una partidilla aleatoria me mola la verdad así que lo he dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.